¡Ayúdame, ayúdame a salir de aquí! ¡Ey, quita a la señora, quita a la señora! Las madres y padres de niñas afectadas en el Carmen de Bolívar permanecieron sentados en la troncal de Occidente, Sector Gambótico, lanzando arengas de justicia contra sus niñas ante la difícil situación por la que vienen atravesando hace más de tres meses. La verdad que tuvimos que acudir, ya que no hemos visto la respuesta de nuestro gobierno que nos ha abandonado. Necesitamos, por favor, justicia para la salud de nuestras niñas. Por favor, necesitamos que escuchen nuestro dolor, nuestra preocupación con nuestras niñas. No es una obra de teatro como nos lo han dicho. No, por favor, necesitamos que nos colaboren, que nos apoyen, que nos ayuden a solucionar el problema de nuestras niñas. ¡Justicia! 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 Así permanecieron dos horas hasta que llegaron hombres del ESMAD y lanzaron gases de aturdimiento muy a pesar de que la manifestación estaba pacífica. ¡No, no, 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 no! Las madres manifestantes no tuvieron otra cosa que hacer sino que salir corriendo despavoridas, huyendo del fuerte gas que les lanzó el ESMAD. Allí se comenzaron a caldear los ánimos al conocer que varias de estas madres resultaron heridas tras estallidos. Estas tuvieron que ser atendidas en urgencias del hospital. Los antimotines nos respetaron. Ellos llegaron agredidamente, nos invocaron todos con gas lagrimógeno sin haber motivo, porque el pueblo no los agredió a ellos como ellos nos agredieron a nosotros. Y aquí los dolidos somos nosotros los padres de familia, porque este paro es por nuestras hijas, por la salud de nuestras hijas. Nosotras las madres todas estábamos sentadas, nos encontrábamos aquí en la troncal y estábamos haciendo un llamado al presidente para que se hiciera presente, porque nuestras hijas están padeciendo de la salud, nuestras hijas están enfermas y en realidad necesitábamos que el señor presidente se acercara aquí a dialogar con nosotros, porque nosotros estamos aquí en una mesa de diálogo. Nosotros estábamos esperando, era que él se acercara para una mesa de diálogo cuando llegaron unos antibotines atropellándonos. No respetaron que nos encontrábamos sentadas y nos hirieron, porque a mí me hirieron en la mano. Me pegó lo que fue, me pegó en la mano. Yo cuando me sentí toda llena de humo y no podía respirar. Unos señores que me auxiliaron, porque los antibotines yo les hice así, con una banderita que tenía y ellos no me auxiliaron, sino que unos vendedores ambulantes fueron quienes me recogieron y me echaron agua en la cara. Después de todo esto, varias personas se enfrentaron al ESMAD y poco después la carretera troncal volvió a la normalidad. Los poquitos padres que quedaron en el sector Gambotico después de los disturbios tomaron la decisión de llegar hasta la alcaldía municipal para hablar con el alcalde ante la desesperante situación por la que atraviesan sus niñas. Allí, el alcalde del Carmen de Bolívar, Francisco Vega, habló con ellos y quedaron en organizar una comitiva que tratará de hablar con el presidente de la República, ya que este estará el día viernes en el corregimiento del Salado. Esos son signos de alarma. Todos esos signos de alarma no pueden ser atendidos en la casa. Cabe anotar que la Secretaría de Salud del Carmen de Bolívar ya recibió el resultado de los exámenes realizados a más de 200 niñas por parte del toxicólogo Camilo Uribe y el Ministerio de la Salud. Todos los exámenes salieron negativos a metales pesados. Con la cámara Luis Pipe Simanca, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.